español libro de lectura quinto grado página 8 que sí que no que todo se acabó texto miguel ángel tenorio ilustración abrán balcázar dicen que hace tiempo en cierto lugar hubo una canción muy famosa hay serafín todo tiene su fin que sí que no que todo se acabó pasó el tiempo y la canción pasó de moda sólo una viejita la recordaba y la seguía cantando yo le pregunté si le gustaba mucho la canción ella me dijo que sí yo le pregunté por qué la viejita se fue sin decirme nada pero luego regresó y me dijo siéntate muchacho te voy a contar un cuento yo me senté en una de las bancas de la plaza principal y ella me contó su cuento en este pueblo hace muchos años vivía una princesa todas las noches soñaba con gran príncipe venía a pedirle el matrimonio en este mismo pueblo vivía también un príncipe pero era un príncipe muy pobre para seguir siendo príncipe tenía que trabajar en su castillo que no era un castillo sino una casita muy chiquita ahí tenía un jardín de rosas bueno tampoco era un jardín sino un grupo de macetas apretujadas eso sí en las macetas había rosas por las mañanas antes de irse a trabajar el príncipe regaba su jardín por las noches antes de irse a dormir también y los domingos el príncipe se daba un buen baño y hasta se perfumaba cortaba la mejor de sus rosas para ponerlas en alguno de los muchos agujeros que tenía su capa una capa elegante pero vieja todo esto lo hacía porque los domingos por la tarde había que salir a la plaza principal hay muchas princesas con sus damas de compañía salían a dar la vuelta un domingo en una de esas tantas vueltas a la plaza principal se encontraron quién es la princesa que soñaba con un gran príncipe y el príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe la primera vez sólo se miraron la segunda vez intercambiaron sonrisas a la siguiente una ligera inclinación de cabeza y para la última vuelta de la tarde el príncipe decidió acercarse a la princesa buenas tardes cómo está usted pues yo bien y usted pues yo también dando la vuelta sí y usted pues yo también el príncipe tomó la rosa que traía consigo y se la dio a la princesa hizo una reverencia y le dijo aunque suena imprudencia quiero hacerle una confidencia qué clase de confidencia es esa preguntó la princesa el príncipe le dijo aunque suena impertinencia yo la quiero para quererla con mucha creencia mire usted nada más que impaciencia le dijo la princesa pero fíjese usted que en este momento no quiero hacer de nadie la creencia el príncipe le preguntó que por qué tanta resistencia la princesa contestó yo sé lo que son las creencias toda creencia tiene un principio y un final y después de la creencia viene la ausencia el príncipe preguntó pero dónde le viene tal creencia es cosa de la experiencia el príncipe rápidamente aclaró la sola experiencia no hace a la ciencia y el amor es una ciencia mucha ciencia mucha ciencia pero el amor también es inclemencia es una cosa de conciencia también de inconsistencia para eso yo tengo un remedio dijo el príncipe cuál es pues la daría la presencia y la princesa dijo ante tanta insistencia creo que tendré benevolencia el príncipe se puso muy contento pero la princesa le dijo momento joven momento todavía está por verse si usted es de mi conveniencia pues claro que lo soy dijo el príncipe en voz baja y hay una cosa más dijo la princesa que más que mis padres den su anuencia que den su que su anuencia el príncipe quiso preguntar qué era eso de la anuencia pero mejor se quedó con su duda tudencia no fuera a ser que la princesa al entrar a la decepción decepcionencia por eso mejor dijo si es así pronto quiero hablar con su excelencia y en voz baja añadió a lo mejor me regala tantita anuencia y pues entonces ya prudencia joven prudencia dijo la princesa no conozco ninguna prudencia o así se llama la que viene por ahí no joven digo prudencia que es una paciencia o sea calma calmex calmantes montes en otra palabra calmencia y al príncipe contestó muchas gracias por la advertencia la princesa le dijo que al día siguiente le tendría una respuesta por ahora discúlpeme pero un estornudo está por salirme sin decencia el príncipe regresó esa noche muy contento a su castillo luego su jardín y luego se acostó en su cama real y esa noche no más no pudo dormir un poco porque estaba contento y un mucho por los relinchos reales de su cama pero al día siguiente por la tarde el príncipe ya esperaba en la plaza con mucha impaciencia la princesa no aparecía por fin una de las damas de compañía se acercó al príncipe y le dijo la princesa manda a decir que tal vez sí el muchacho quiso preguntar algo más pero la dama de compañía se alejó muy rápido de ahí al día siguiente toda la mañana se le pasó al príncipe comiendo ansias ya le andaba por saber qué le dirían esa tarde nuevamente fue a la plaza y ahora tuvo que esperar un rato enorme antes de que apareciera una de las damas de compañía anda pronto di qué cosa manda decir mi princesa la dama de compañía lo miró un momento y luego le dijo ella dice que tal vez no entonces no preguntó al príncipe con mucho desaliento no dijo la dama no confundas ella no dijo que no nada más dijo que tal vez no y tal vez no no se vuelve a decir que no no es no y tal vez no es tal vez no dijo el príncipe que tal vez no había entendido o tal vez sí quién sabe al día siguiente el príncipe se volvió a presentar en la plaza pero esta vez no vino nadie no hubo mensaje lo mismo pasó al otro día y al otro llegó el domingo y el príncipe volvió a ponerse su mejor rosa en uno de los agujeros de su capa salió a la plaza y dio unas vueltas mirando a cada princesa que pasaba a su lado y es que creo que se me olvidaba decir que en la plaza las princesas giran en un sentido y los príncipes giran al contrario por eso sus miradas pueden cruzarse en una de tantas vueltas el príncipe volvió a encontrarse con la princesa del domingo anterior sin esperar más nada fue con ella ser acto de presencia perdone mi insistencia dijo el príncipe pero es que es muy grande mi carencia eso quisiera ver dijo la princesa pues yo no tengo urgencia el príncipe le dijo mi amor siempre tendrá vigencia y por si mi nombre no sabe soy luis clasencia encantada dijo la princesa yo soy inocencia la princesa se alejó el príncipe se quedó pensando en cómo demostrar su insistencia y su gran creencia tal vez era cosa de hacer un poco de adulancia o tal vez de jactancia uy qué complicancia ya en su casa el príncipe se puso piense y piense mientras miraba su rosa de pronto dio un grito y un enorme salto porque le parecía que había encontrado finalmente la respuesta si bien no soy de los que tiene opulencia bien puedo decir que soy de los que tienen inteligencia y el príncipe le envió un ramo con sus mejores rosas a la princesa al día siguiente se apareció por la plaza y se puso a dar vueltas y vueltas al poco rato llegó una de las damas de compañía que le dijo dice la princesa que usted es muy amable los otros días fue el príncipe la plaza a ver si había alguna novedad de la princesa pero no la hubo pensó que tal vez era tiempo de otro regalo puso su ingenio a trabajar y armó una cajita musical con un muñequito que parecía cantar la canción de moda ahí será fin todo tiene su fin que sí que no que todo se acabó el príncipe mandó el regalo y al día siguiente se fue a la plaza a dar vueltas al poco rato apareció la dama de compañía con un recado dice la princesa que es usted un encanto el príncipe se fue muy contento a su casa al día siguiente fue a la plaza y se encontró con la dama de compañía de todos los días ella le dijo la princesa dice que buenas tardes y que siempre la recuerde el príncipe se puso más contento todavía llegó a su casa y tomó un lápiz y un papel empezó a dibujar una plaza en la plaza estaban un muchacho y una muchacha terminando el dibujo lo mandó a la princesa al día siguiente se fue a la plaza esperar alguna noticia la dama de compañía de todos los días le dijo te parte de la princesa gracias el príncipe ya encarrerado se puso a hacer otro dibujo esta vez sería un retrato de la princesa de pronto el príncipe tuvo una duda hacía mucho que no veía a la princesa ya no se acordaba bien cómo era ella hizo un gran esfuerzo de imaginación y por fin estuvo el dibujo lo mandó a la princesa y al día siguiente se fue a la plaza la dama de compañía se acercó y le dijo la princesa agradece mucho el dibujo pero manda a preguntar quién es la muchacha que ahí aparece como que quién es preguntó el príncipe pues es ella dile que el dibujo está hecho con los ojos del corazón al día siguiente la dama de compañía de todos los días ya estaba en la plaza esperando al príncipe cuando éste llegó en busca de algún recado te tengo una mala noticia le dijo ella una mala noticia pregunto al príncipe sí pues ándale dímela ya la princesa tiró a la basura todos tus regalos todos sí y te manda a decir que ahora así es no el príncipe quiso decir muchas cosas pero se quedó mudo la dama de compañía le dijo es que te anduvieron investigando y ahora saben que no eres un príncipe como los de antes para seguir siendo un príncipe tienes que trabajar no tienes grandes riquezas y la princesa dice que quiere un príncipe como los de antes así que pues no el príncipe se quedó sin aire las piernas se le doblaron el corazón quiso detenerse y su vida parecía ponerse a las viejas para volar donde él nunca más la dama de compañía tuvo que sostenerlo antes de que él cayera al suelo el príncipe dijo es que ser príncipe en estos tiempos es bien difícil y hay que trabajar en esos momentos el príncipe recordó que tenía la leche en la lumbre y que lo mejor se estaba tirando pero ya no tenía mucho ánimo como para ir corriendo de todos modos cuando llegara ya no habría leche habría que lavar la estufa porque sería un cochinero cuando ya más triste estaba la dama de compañía se le quedó mirando fijamente a los ojos para decirle perdone usted mi imprudencia pero tengo para usted una confidencia sin mucho ánimo el príncipe me preguntó qué confidencia ella le dijo aunque suene impertinencia yo no quiero a usted para quererlo con toda mi creencia el príncipe entre entusiasmo y extrañado preguntó de dónde nace tal creencia de la diaria presencia dijo ella el príncipe se le quedó mirando ella le enseñó el dibujo que el príncipe había hecho según él para la princesa la muchacha del dibujo no era la princesa sino la dama de compañía el príncipe le preguntó si ella estaba dispuesta a querer a un príncipe que tenía que trabajar para ser un príncipe ella le dijo yo trabajo tú trabajas yo no esperaba tener un príncipe pero si tú quieres ser el mío yo seré tu princesa digo si tú quieres claro que quiero dijo el muchacho y los dos con un beso se dieron la respectiva anuencia caminando juntos de la mano pusieron fin así a una tan larga ausencia y ese es el cuento que te iba a contar dijo la viejita que ya se iba a ir yo entonces le pregunté y qué pasó con la princesa ella se quedó mirando un rato muy grande me pareció como que quería llorar con su pañuelo se limpió los ojos luego me dijo la princesa con tanta exigencia se quedó sin que nadie fuera su creencia y el resto de su existencia la pasa solamente cantando con insistencia a ese era fin todo tiene su fin que sí que no que todo se acabó y la viejita se fue cantando su canción página 18 serenata huasteca texto josé alfredo jiménez ilustración lourdes guzmán canto al pie de tu ventana para que sepas que te quiero tú a mí no me quieres nada pero yo por ti me muero dicen que ando muy errado que despierte de mi sueño pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño qué voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo dicen que para conseguirte necesito una fortuna que debo bajar del cielo las estrellas y la luna yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco qué voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera pero ninguna me importa solo pienso en ti morena mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo ya que el pobre mucho ha sufrido ahora tienes que quererlo qué voy a hacer si de veras te quiero ya te adoré y olvidarte no puedo página 20 cuadrilla texto carlos drumón de andrade ilustración abran balcázar juan amaba a teresa que amaba a raimundo que amaba a maría que amaba a joaquín que amaba a lily que no amaba a nadie juan se fue a eeuu teresa al convento raimundo murió en un accidente maría se quedó de tía soltera joaquín se murió de amor y lily se casó con jota pinto fernández que no había entrado en la historia página 22 el gato con cartas texto maria luisa valdivia 11 ilustración natalia gurovich eran las 6 de la mañana el gato con botas se puso su mejor traje y se peinó tomó su alforja guardó en su chaleco la carta que había escrito durante la noche y salió a entregarlo pero cuando abrió la puerta junto a las botellas de leche encontró una postal que no era para él como vio que la podía entregar pues le quedaba de paso el gato con botas con su carta en el chaleco y su alforja aún vacía tomó la postal y empezó a caminar caperucita roja estaba desayunando cuando vio llegar al gato con botas dio el último bocado a su bolillo con natas y salió sonriendo a recibirlo entonces con un maullido gustoso el gato con botas le dijo junto a las botellas de leche encontré esta postal que es para ti a mi lucha te mando esta postal del bello bosque de encinas mañana me voy al jardín encantado dicen que también está lindísimo tú cómo estás cómo van las clases dale muchos besitos a mis bisnietos y diles que muy pronto iré a visitarlos otro besito para ti tu abuelita abuelita bosque de encinas caperucita roja estaba muy contenta le contaba al gato con botas las aventuras de su abuelita cuando de repente se acordó de que en su buzón había encontrado una carta que no era para ella entonces con la mejor de sus sonrisas caperucita roja le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar la carta el gato con botas vio la carta y como le quedaba de paso aceptó llevarla como puedo agradecerle el favor le preguntó caperucita roja dame diez panecillos para comer en el camino y así el gato con botas con su carta en el chaleco metió los diez panecillos en su alforja tomó la carta y siguió su camino el príncipe azul estaba leyendo en el jardín cuando vio llegar al gato con botas cerró su periódico se quitó los anteojos y esperó a que el felino se acercara entonces con un maullido solemne el gato con botas le dijo caperucita roja encontró en su buzón esta carta que es para ti rocío vargas amores 322 colonia correspondencia código postal 12 345 méxico príncipe azul rancho el ensueño camino real a miramontes kilómetro 4 hola príncipe azul soy rocío te escribo para decirte que te estoy esperando puedes venir en tu caballo porque ya aprendí a montar me voy a vestir como cenicienta con zapatillas de cristal y un vestido largo y con muchos encajes así de bonito como este quisiera hacer una fiesta divertida y que todas mis amigas fueran también mi papá y mi mamá porque les gusta mucho bailar como a mí ya me despido porque mi hermano rogelio está delatoso y no me deja escribir te espera y te quiere tu princesa rocío post data no te pregunté si a ti también te gustaría hacer una fiesta sabes bailar el príncipe azul estaba conmovido le comentaba al gato con botas que era la primera niña que le escribía y que le gustaría mucho conocerla y platicar con ella cuando de repente se acordó de que en su correspondencia había encontrado un telegrama que no era para él entonces en tono ceremonioso el príncipe azul le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar el telegrama el gato con botas vio el telegrama y como le quedaba de paso aceptó llevarlo como puedo agradecerte el favor le preguntó al príncipe azul dame tu espada para defenderme en el camino y así el gato con botas con su carta en el chaleco y con los 10 panecillos en su alforja se ciñó la espada reluciente tomó el telegrama y siguió su camino blancanero se estaba escribiendo tranquilamente cuando vio llegar al gato con botas con toda calma guardó papel y pluma y salió a recibirlo entonces con un maullido pausado el gato con botas le dijo el príncipe azul encontró en su correspondencia este telegrama que es para ti telegrama servicio internacional secretaría de comunicaciones y transportes dirección general de telecomunicaciones zc zc vcn 165 19 23 37 t 0 0 82 m m vc c 0 p me 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 0 36 minas de chirripiscuaro 24 de julio del 94 16 horas doña blanca nieves fraccionamiento villa encantada edificio 77 departamento 7 méxico llegamos domingo 7 nosotros siete esposas 49 hijos prepara pequeña fiesta de postre pastel de manzanas tus 63 enanos n n n n blanca nieves estaba sorprendida le decía al gato con botas que le daba gusto la visita pero que no podría terminar el libro que estaba escribiendo cuando de repente se acordó de que en su reja se había encontrado un sobre que no era para ella entonces ahora con cierta prisa blanca nieves le preguntó al gato con botas si él podría ir a dejar el sobre el gato con botas vio el sobre y como le quedaba de paso aceptó llevarlo como te puedo agradecer el favor le preguntó blanca nieves dame tu capa de seda para taparme si me da frío en el camino y así el gato con botas con su carta en el chaleco con los diez panecillos en su alforja y con la espada reluciente se puso la capa de seda tomó el sobre y siguió su camino el logro estaba cocinando un extraño puchero cuando vio llegar al gato con botas aventó cucharón y mandil y lo saludó grumiendo entonces con un maullido ronco el gato con botas le dijo blanca nieves encontró en su reja este sobre que es para ti rt nosotros avenida central sin número código postal 00000 señor ogro callejón del muertito número 8 pueblo escondido horrorosillo al logro a los escritores de cuentos a los que cuentan puros cuentos a la prensa mundial a la opinión pública señor ogro todos los niños del mundo que ya no va a seguir asustando si usted es grandote y malo nosotros somos mucho más valientes ya no nos va a hacer llorar ni temblar de miedo y si lo volvemos a ver en cualquier cuento ahora sí lo vamos a borrar hasta de los viejos cuentos de alas atentamente María Sánchez Marta Eugenia A Federico Álvarez Noemí Ávila Ricardo Campa Tere Marín Nicolás Reyes Betty Corral Raúl Gutiérrez Natalia Elías Francisco Bordejo Virginia Álvarez Francisco Hernández Peggy Pablo Rulfo Mauricio López Ángeles de Villanueva Carlos Sevillo El ogro estaba muerto de risa le aseguró al gato con botas que si él desapareciera de los cuentos los pobres héroes dejarían de serlo pues ya no correrían ningún peligro ni aventura cuando de repente el gato con botas lo interrumpió Otro día hablamos de eso ahora tengo que irme pues quiero entregar la carta que escribí el ogro vio la carta y como conocía al destinatario le preguntó al gato con botas ¿Cómo quieres que corresponde al favor que me has hecho? Dame un buen consejo al lugar donde vas solo podrás entrar cuando hayan dado a las 6 de la tarde entonces verás la ventana que nadie jamás ha visto en lo más alto de la torre más alta si eres astuto y ágil como pareces la ventana se abrirá y podrás entrar ese es mi consejo y esta pizca de pimienta que tú sabrás cuando utilizar es un regalito que quiero darte y así el gato con botas con su carta en el chaleco con los 10 panecillos en su alforja con la espada reluciente y con la capa de seda metió la pizca de pimienta en la otra bolsa de su alforja y siguió su camino eran las 6 de la tarde el gato con botas había llegado al castillo de un gran brinco subió a la torre más alta la ventana se abrió y él entró sacó los panecillos de su alforja y con ellos hizo 10.000 migajas que fue tirando para no perderse mientras cruzaba puertas pasillos salones y de repente cuando tiró la última migaja oyó que alguien roncaba en ese momento el gato con botas supo qué hacer sacó la pimienta de la otra bolsa de su alforja la sopló fuerte y esperó la bella durmiente estornudó y estornudó y por fin se despertó cuando vio al gato con botas tan gato con su chaleco tan distinguido con la espada reluciente y tan simpático con la capa de seda la bella que ya no era durmiente suspiró sonrió y entonces con un maullido suavecito el gato con botas le ronroneó al oído junto a mi corazón encontré lo que en esta carta escribí para ti bellísima bella durmiente dicen por ahí que desde entonces el gato con botas y la bella despierta siempre andan juntos unos opinan que ella le untó manteca en los bigotes otros creen que él la tiene encantada contándole todas las hazañas de sus seis vidas si es verdad o es cuento quizá nadie ha de saber lo único que es cierto es que cuando acabas de leer una carta es un misterio ¿quién lo habrá de resolver? piensa tú que estás despierto lo que puede contener